Muy buenas tardes seguidores de la página NBC Diario, estamos transmitiendo para ustedes desde el municipio de Orizaba, desde la calle de Norte 4, esquina Concolón, en donde en estos momentos se lleva a cabo el cierre de esta vialidad por parte de alumnos de la Escuela de Bachilleres Vespertina de Orizaba. La Evo, esta escuela, pues ya tienen ustedes antecedentes, los jóvenes y padres de familia decidieron tomar la institución en demanda de la salida de la directora, Nictea Peralta de Seano, lo mismo que de la prefecta, Sonia Pérez García, a quienes señalan de diversas irregularidades, principalmente porque el plantel, pues lamentablemente, ha decaído mucho en sus condiciones, a pesar de la cuota que ellos ingresan por cada semestre. Recursos de los que no se rinden cuentas, entre otras situaciones, ya que los jóvenes y las madres de familia también han denunciado malos tratos por parte de este personal. Esta movilización, pues la iniciaron los maestros, también en demanda de la salida de estas personas, sin embargo, a las dos semanas fueron retirados, dijeron que ellos recibieron indicaciones de su sindicato para retirarse, y bueno, pues el relevo lo tomaron los padres y madres de familia. Sin embargo, bueno, pues no ha habido solución a la fecha, ya van casi para un mes, y los jóvenes están exigiendo en estos momentos que acude el secretario de Educación, pues para solucionar este problema de manera definitiva. Les estamos llevando esta inconformidad desde las calles de Orizaba. Muy buenas tardes.